Muy buenas noches, Ingeniero Eduardo Fuara Aín, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido a Trujillo, gracias por conceder una entrevista a CTV Canal 45, programa Atrás de la Dama. Muchas gracias, buenas noches. Ingeniero, quisiera que me contestara algunas preguntas que tengo para informar a la teleaudiencia, como es, ¿cuál es el rol de la ingeniería industrial en un mundo en crisis? Bueno, el rol es el que siempre ha sido. El Perú es un país que ha tenido muchas crisis y hoy día tiene una más. El rol es hacer que las empresas sean más competitivas, hacer que las empresas sean innovadoras y hacer que se pueda conseguir precios para poder competir con los objetos importados. Ingeniero, para continuar incrementando las exportaciones de Perú, ¿cuál sería el instrumento fundamental? El instrumento fundamental es costos y estos costos dependen de muchas cosas. Comienzan dependiendo de los impuestos hasta de las posibilidades de infraestructura, de puertos, de caminos y la productividad que se consiga. Hoy, el Perú hizo un milagro, el milagro de la agroindustria. La mitad de la fiebre en el Perú está cultivada en arena. Tenemos lo del espárrago y tenemos una serie de productos cultivados en arena. Y eso es realmente excepcional. Con menor agua, con menor costo de fertilizantes y todo lo demás. Y con grandes récords de producción. Entonces, eso es una de las soluciones que tenemos en el Perú. También, un pronunciamiento al impulso a la inversión y al desarrollo de las MIPES. Las MIPES dependen del mercado. Muchas de las MIPES que tenemos en el Perú son informales. Por eso pueden sobrevivir. Pero con la cantidad de impuestos que tenemos, en general, no solamente para las MIPES, sino también para las medianas y gran empresas, es difícil hacer las cosas. Comparemos con otros países. Por ejemplo, en esta crisis, la Argentina, Brasil, Colombia, no hablemos ni de Colombia ni de Venezuela, porque ellos han hablado del mercado. Pero estos países están ayudando a sus empresas en cuestión de financiamiento y todo lo demás. En el Perú sacaron un programa con COFIDE. Pregunte cuántos han podido acceder al programa y qué han hecho para ayudar a las industrias cuando está el Ministro de Economía y dice la que tiene que sonar que cierre. No es tan fácil, ¿no? Algo más. Su participación, ingeniero, ha sido activa en el Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Trabajo, el Consejo Nacional de Competitividad, apoyo en la negociación con el TLC con Estados Unidos, la dura batalla a la alza de las tarifas de los servicios públicos. ¿Cuál es su comentario? Es verdad mi trabajo. Yo gozo haciendo mi trabajo. Lo hago por mi país. Es algo que poca gente entiende. Yo le doy mucho al Perú, porque mis abuelos vinieron de Palestina y el Perú nos dio muchísimo a todos. Y esta es parte de pagar un favor que hizo el Perú por mi familia. Un poco profesionales. Usted es una persona muy especial, ¿sabía usted, ingeniero? Yo pienso en todos estos muchachos. Pienso en mis hijos. Pienso en que este país tiene que cambiar. Y va cambiando, ¿ah? No digo, ha cambiado muchísimo y ojalá que siga cambiando más. Hay algo también muy importante que dentro de su gestión usted ha logrado. Es integrar una alianza de cooperación empresarial con la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad de Exportadores, ustedes como Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a dar una conferencia el día lunes pidiéndole al gobierno que ellos tengan que comprar Claro, productos peruanos. Si ellos están comprando los productos con nuestro dinero, con nuestro impuesto, ¿por qué no compran productos peruanos? En otros países se obliga a comprar productos peruanos. En Chile se hace una mina y el 50% tiene que comprar productos chilenos. Aquí no hay nada de eso. ¿Dónde está el amor a nuestro país? Desde un 15 de junio de 2006 usted asume este cargo tan difícil pero activamente usted puso en marcha lo que usted expuso cuando ingresa y asume esta administración. Se diría misión cumplida. Yo sí lo digo con mucho cariño he hecho todo lo que podía. El país, las industrias, las NIPES le agradecen y ojalá usted pues tenga un periodo más para aportar y poder trabajar la forma sobre todo el mecanismo que usted ha llevado y es único y ojalá la gente lo entienda si en nuestras pymes aquí la región de libertad sí lo va a entender. Muchas gracias y un saludo a todos los libertinos. Muchas gracias.